Génesis 39 José, mayordomo de Putifar Cuando José fue llevado a Egipto, Putifar, un egipcio que era funcionario del faraón, capitán de guardias, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Pero como el Señor estaba con José, la suerte lo favoreció y quedó en la casa de su patrón, el egipcio. Al ver que el Señor estaba con él, y hacía prosperar todas las obras que realizaba, su patrón lo miró con buenos ojos, y lo nombró su mayordomo, poniéndolo al frente de su casa y confiándole la administración de todos sus bienes. A partir del momento en que le encomendó el cuidado de su casa y de todas sus posesiones, el Señor bendijo la casa del egipcio, en atención a José. La bendición del Señor se extendía a todas sus posesiones, dentro y fuera de la casa. Por eso dejó a cargo de José todo lo que poseía, y ya no se preocupó más de nada, fuera del alimento que comía. Como José era apuesto y de buena presencia, después de un tiempo la esposa de su patrón fijó sus ojos en él, y le dijo, Acuéstate conmigo. Pero él se negó, y respondió a la mujer, Teniéndome a mí, mi patrón ya no piensa en los asuntos de su casa, porque me ha confiado todo lo que posee. Él mismo no ejerce más autoridad que yo en esta casa, y no me ha impuesto ninguna restricción, fuera del respeto que te es debido, ya que eres su esposa. ¿Cómo entonces voy a cometer un delito tan grave, y a pecar contra Dios? Y por más que ella lo instigaba día tras día, él no accedió a acostarse con ella, y a ser su amante. Pero un día José entró en la casa para cumplir con sus obligaciones, en el preciso momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente. Entonces ella lo tomó de la ropa, y le insistió, Acuéstate conmigo. Pero él huyó, dejando su manto en las manos de la mujer, y se alejó de allí. Cuando ella vio que José había dejado el manto entre sus manos, y se había escapado, llamó a sus servidores y les dijo, Miren, mi marido nos ha traído un hebreo sólo para que se ría de nosotros. Él intentó acostarse conmigo, pero yo grité lo más fuerte que pude, y cuando me oyó gritar pidiendo auxilio, dejó su manto a mi lado y se escapó. El arresto de José Ella guardó el manto de José hasta que regresó su marido, y entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste se ha burlado de mí, y pretendió violarme. Pero cuando yo grité pidiendo auxilio, él dejó su manto a mi lado y se escapó. Al oír las palabras de su mujer, Tu esclavo me hizo esto y esto, su patrón se enfureció. Hizo detener a José, y lo puso en la cárcel donde estaban recluidos los prisioneros del rey. Así fue a parar a la cárcel. Pero el señor estaba con José, y le mostró su bondad, haciendo que se ganara la simpatía del jefe de los carceleros. Este confió a José todos los presos que había en la cárcel, y él dirigía todo lo que allí se hacía. El jefe de los carceleros no vigilaba absolutamente nada de lo que había confiado a José, porque el señor estaba con él, y hacía prosperar todo lo que él realizaba.